¡Ahí está, Emily! ¿Cómo estás? Bien, yo decía que ya es la hora, ya es la hora, sí, recién me acabo de recatar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está. Bien, bien, acá, contento de verte. Hoy día vamos a conversar, vamos a recordar toda tu trayectoria artística, cómo has iniciado. ¡Feliz! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches, hoy viernes. Así es. Estamos un poquito animados, me veo bastante emocionada por poder contarme con ustedes a través de tu plataforma, que es bastante comunicada en el club en el que pertenezco. Y nada, gracias por haber tenido la iniciativa de poder invitarme, ¿no? No, gracias a ti. Hoy día vamos a conversar cómo fueron tus inicios, bueno, en la vida artística, en la cumbia. Yo sé que tú tienes varias experiencias, ¿no? En los viajes al interior, exterior del país, a neos, a los fans. Hoy día vamos a recordar un poquito, un poquito de todo, de todo lo que ha sido, ¿no? Tu trayectoria artística. Mientras que se van conectando, empezamos, Emily. ¿Cómo iniciaste en la vida artística? Tal vez desde el colegio, desde pequeña, cuéntanos. Mira, yo desde muy pequeña, yo era una persona bastante, bastante tímida. Es más, yo he estado en la escolta de mi colegio, yo he sido hasta brigadier o algo así, que andaba con mi palo y con la falda debajo de la rodilla, cuatro dedos, me acuerdo, debajo de la rodilla. Este, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero a la hora de, por ejemplo, de haber concursos, este tipo de bailetones que siempre hay en los colegios, definitivamente salía algo de mí que yo desconocía, como era el baile. Entonces, tenía el, 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 esto de que ganaba en los bailetones. Yo estaba en primera y secundaria, me acuerdo que tenían que concursar las de quinto, y tenían que concursar las de tercero y todos, y yo ganaba. Entonces, mis amigas me decían, Emily, tú de grande vas a ser BD, de grande vas a ser BD. Y este, o ese tipo de comentarios, ¿no? Pero en realidad yo era muy tímida, yo era muy, muy tímida. Y ya, conforme fue pasando los años, terminé mi secundaria a los 15 años. Luego, me acuerdo que, a ver, les voy a decir la verdad, ¿ya? A mí me gustaba en ese entonces un chico, X, que formaba parte de la misma institución a la que yo, yo pertenezco, que era la Casa de la Juventud, la Nueva Semilla. Nosotros hacíamos obras de caridad ahí. Entonces, este chico, este, se presenta en un programa de Mari Carmen Marín, ¿no? Y yo toda emocionada, me dijeron, oye, mira. Y este chico hace un comentario que definitivamente yo me quedé plum. O sea, como que me negó. Y yo me puse linda y me fui al canal. Dije, y yo siempre quise bailar, o sea, yo empecé bailando haciendo obras de caridad. En Villa María del Triunfo, detrás del, 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 este, de este, ¿cómo se llama? Ajá, cementerio. Entonces, yo dije, no. Si él puede, yo también. Entonces, de verdad, yo tenía el mismo tamaño que ahora. Era súper juvencita. Tenía el cabello súper ondeado, porque yo soy ondeada. Y sin extensiones. Ahora, sin que ya no vivo, ¿no? Pero sí, obvio, sin extensiones y nada. Y este, y nada. Entré, fui con mi mamá. Tenía 15 años. Y ya me vio una, una señorita, una asistenta de Nilber, del señor Nilber. Y este, me dijo, hola, tú has venido con Damari. Me acuerdo que recién empezaba su carrera en ese entonces. Y yo le digo, pues, no, no. Yo quiero, ¿y tú qué haces? Yo bailo. Le digo, yo quiero bailar ahí. Yo quiero bailar ahí. Estábamos en el programa de Mari Carmen. Y en el programa yo entré, presenté ahí. Me dice, este, ¿pero tú qué haces? Entonces, ¿tú quieres bailar ahí? ¿Quieres ser bailarina del elenco de Mari Carmen? Y yo le digo, sí, le digo. ¿Estás segura? Sí, le digo. Ya, este, dame un segundo que te voy a contactar con el señor Nilber. ¿No te gustaría formar parte de Almabella? Recuerdo que en ese entonces estaban haciendo casting. Pero era un casting como para hacer publicidad porque en realidad ya tenían a las cinco integrantes. Que me acuerdo que era Lacey, Dorita, era Ibel, una chica que, una rubia en ese entonces. Ibel, que ahorita está en Estados Unidos. Estaba Julie, Rodríguez y una chica de la selva. Una crespita que bailaba muy bien. Luego me entero que esta chica no había asistido a una presentación y el señor Nilber decidió bajarle el dedo. Y es ahí justo coincidentemente cuando me lo presentan que me llaman. Porque me lo presentaron ese mismo día el señor Nilber y me dijeron, ya déjame tu número y yo te llamo. Entonces pasó esto que te comento y pum, me llamaron a los dos días. Yo tenía 15 años. Me acuerdo que estaba en la combi de la Orión. Y me bajé, me llamaron, me cambié el toque, fui con mi mamá y me dijeron, Emily, hay una vacante, que necesitamos esto, esto, esto. Estaban ensayando día y noche porque la semana siguiente tenían una gira pues nacional. Y yo, el único momento en el que perdí el miedo era cuando bailaba. Era súper tímida, o sea, era súper tímida. Y ya, me dijeron, tienes que aprenderte 14 coreografías en estos días y si puedes, ya. Entonces me hicieron probar un vestuario, me acuerdo. Y no tenía un gramo de celulitis en ese entonces. Un gramo de celulitis. Me acuerdo esos tiempos y me lo quedé. Pero bueno, a lo que voy es así entré, aprendí las coreografías, me junté con las chicas. Todo súper bien. Después ya más o menos tú sabes un poco la trayectoria de cada una de ellas. Ahí está. Qué bonito lo que nos cuentas, ¿no? Bueno, tu inicio, ¿no? En la cumbia y en Alma Bella. Ahí está. Vamos a mandar saluditos a nuestros amigos que se están conectando. Ah, claro. Ahí están nuestros amigos de Divas de la Cumbia que están conectados. Ellos siempre están apoyándonos, nuestros amigos de Divas de la Cumbia. Ahí está. ¿Cómo están, chicos? Aquí. Ahí está nuestro amigo. Qué regio tu luz. Yo no tengo nada de esas cosas en mi cuarto. Tengo mi foco ahí nomás. Nuestro amigo Wilson también nos dice, dile a Emily que me mande un saludo. Él es de Cañete. Wilson de Cañete. Wilson de Cañete. Por ahí está mi tía en Cañete. Mi tía Hilda, Hilda Aura. Que la quiero, la adoro mucho. Esa hermana es mi mamá. Saludos para todo Cañete. Para Pisco. Chincha, mañana me estoy yendo ahí a pasear. Ahí está. Vamos a seguir mandando saluditos a nuestro amigo Dani. También nos pone una manita arriba. Ahí está. Saluditos. Dani. Ah, y ahí estoy viendo a una bandera de Colombia. Para los parceros también. Saludos. A ver, a ver, ¿quién más está por ahí? Nuestro amigo Carlos Salcedo también está ahí presente. Saludos. A ver, estoy leyendo recién. Dicen dos virtudes y dos defectos. Dos virtudes. Es que cuando yo te ofrezco mi amistad, te la ofrezco para toda la vida, siempre y cuando no me falles. Y mi lealtad, ¿no? Que son dos cosas que hoy en día no se encuentran. Esa es una de mis virtudes. Otra de mis virtudes, te podría decir que soy una mujer fiel. Ahí está. No me engañen. Y entonces no me engañen, si no, me voy. Seguimos saludando. Ahí está nuestro amigo Luis Oviedo de Colombia. Nos dice saludos. Ahí está. ¿Cómo estás? Él es de Colombia. Saludos. Nuestro amigo Luis Oviedo. Ahí está. Bueno, estamos en la temporada. Vamos a traer unos recuerditos por ahí que tengo por acá. A ver, nos vas a decir dónde estamos. Ah, y no te digo, ahí está Ibel. Ahí está mi cabello. Ya tenía casi la mitad porque uno no sabía maquillarme. Pensaba que echarte demasiado era muy bonito. Y la verdad... Es más, quien empezó a maquillarme fue Lisset, la esposa del señor, en ese entonces, del señor Milberg. Y yo no salía a los escenarios y no me maquillaba a ella. Ahí está. Acá tengo otra fotito de recuerdo. Acá nuestro Miguel también está con un vestuario blanco. Sí, me acuerdo de ese vestuario muy bonito. Yo estoy en la parte... Mira ahí, Lili. Ahí está. Bueno, acá también tengo la producción, ¿no? La producción que salió. La primera producción con la que empezamos. Yo me acuerdo que ponía la rosita, la rosita, mi mamá me ponía la rosita. Pero la rosita tenía un significado. A ver, cuéntanos. No, 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 no. La rosita tenía un significado. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Ahí está la rosita. Bueno, en esta producción tenemos Mis Guaynos, Mis Valses, Lloré, Lloré, Mi Moreno, Lejos de Ti, Reventón, Me Engañaste, Alma Mix 1, Alma Mix 2, Te Vi con Ella. ¿Qué pasa, amor? ¿Cuáles eran tus temas favoritos de esta producción? La verdad que... Lloré. Con esta temporada. Yo, la que más odiaba era Lloré, Lloré, Lloré. Te juro que me tenía que tocar. La que me gustó más es el Mis Guaynos. ¿Por qué? Porque era un tema que, en ese entonces, a ver, dos de mis compañeras las habían puesto para cantar. Y no cantaban. Y entonces era su temor en cada... Y me pasaba, pues, nos toca cantar, nos toca cantar. Y como que teníamos... ¿Qué tema? Lloré, lloré, lloré. Uy, no. Y todas nos empezábamos a mirar así y ya empezamos. Pero era un momento muy tenso. Bueno, hablando de las compañeras, cuéntanos qué tal trabajar con Lacey, con Dorita, con Yuli, con Ibel en ese entonces. Lacey y Bel y Yuli, obviamente, tienen caracteres distintos. Son chicas muy buenas. Dorita siempre ha sido una mujer muy trabajadora. Ella siempre... Todo lo que ha estado logrando ahorita, ella siempre prácticamente lo quiso desde muy pequeña. Hemos sido anfitriona del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, nos hemos metido en todo. Las veces que hemos podido, en todo. Lacey también. Lacey es una mujer bastante perseverante, muy trabajadora. Que definitivamente ha ido forjando sus cosas y que hoy en día, después de ya haber tenido sus... Haber logrado sus metas poco a poco, bueno, han podido salir embarazadas. Y hoy en día son dos mamás empresarias, pero muy felices. Están súper bien y creo que se han consolidado como artistas. Y lo que más anhelaba, me acuerdo, Dorita, era como madre. Y las felicito. A veces nos atendemos en algún lugar. Que trabajamos... Bueno, trabajamos con una señora que nos atiende. Y me la encuentro, la veo con su bebé, la veo súper bien, súper linda. Súper sencilla, sobre todo. Es una de las cosas que podría rescatar tanto de ella como de Lacey. No es de las típicas personas que he visto. Inclusive que he compartido escenarios que por el hecho de que tengan de repente un poquito más que otra persona, se estrellen pues con las nubes. No, no, ellas no tienen para nada ese aire de diva. Ahí está, conservan su humildad, qué bonito. Sí, conservan su humildad. Conservan su humildad y están súper chéveres. Dorita está con su marca de ropa. Lacey sé que alquila departamentos también. Bueno, yo también alquilo. Y hemos de a pocos logrado nuestras metas. Ellas son mayores que yo por unos añitos. Ahora ya me toca a mí ya ser mamá. Dios me diga. Ahí está. Cuéntanos una anécdota que tengas con ellas, con esta generación. La primera anécdota y la que van a acordarse para toda su vida es que recuerdo que, a ver, recuerdo que en la primera gira que tuvimos me acuerdo que fue en Yata, que es de Huánuco. ¿Cuántas horas dice Huánuco? Diez, ¿verdad? ¿Como diez, once? Sí, aprobado. De Huánuco. Ya, ok. De Huánuco a siete horas arriba queda Yata. Entonces recuerdo que habíamos llegado recién y el alcalde de ese entonces nos invita a una corrida de toros para poder presentarnos a toda la ciudad. Qué sé yo, estaban reunidos ahí toda la mayoría porque era un pueblo bastante pequeño. Entonces nosotras vamos, me acuerdo, con nuestras casacas amarillas que en ese entonces nos habían dado para todas. Y vamos bien lindas, las cinco justo que están ahí en el CD. Y nos llaman para bajar al medio de esto de la corrida de toros, pues, ¿no? El alcalde nos llama y nosotros bajamos y empezamos a saludar a toda la gente. Entonces yo digo, ¡ay, mira! ¡Ay, ahorita se sacan al toro! ¡Ja, ja, ja! Bueno, se empezamos a matar de la risa, pero en broma. Te juro que dicho y hecho soltaron a dos. Nosotras ahí nos miramos tipo rápido, no sé, oídos en Cuba, no sabíamos por dónde ir. Dorita se llenó de nervios y Dorita no es de pelear. Dorita no es de reaccionar así en ese momento. Ella se asusta y se depriva. Le hice igual. Entonces se pusieron así como que la tuvieron que cargar y yo corrí y de ahí volteé. Y en eso que volteo, porque no sabíamos para dónde ir, porque no sabías a dónde meterte, porque era la puerta de repente en donde estaban más toros. Entonces cada una corrió, me acuerdo que una Dorita se cayó, Le hice, se puso tiesa, yo, el alcalde de ese entonces se puso adelante, yo, porque el toro vino contra mí, ¿no? Y lo avisó al alcalde. Entonces, no, sí, etc. Eso para mí fue una de las experiencias más fuertes que definitivamente a veces se pasa, pues, ¿no? Porque si no bajas, también te dicen como que, oye, o que es creída, o que no sé qué, o lo que sea, porque yo sé que lo hacen con la mejor intención. Pero bueno, casi nos mata el toro, y entonces esa es una de las anécdotas. Otra que se te desabrocha un brasier, pues, ese tipo de cosas son más tranquilas. Otra, que, de nuevo, hay tantas en realidad que se pasa y que definitivamente te quedan como una anécdota para tú valorar después las cosas, ¿no? Ahí está, claro que sí. Seguimos con más saluditos. Ahí está nuestro amigo Jordan, nos dice que le mandes un saludo, nuestro amigo Jordan Farro. ¿Jordan qué? Farro. Jordan Farro. Para ti un besote muy grande. Y este, Jordan, gracias por estar conectado. Ahí está. Nuestro amigo Ferdi nos dice, eres la mujer más linda y humilde, me encantas. Y más me encanta que me respondieras en el Face. Ahí está, respondiendo a sus fans. ¡Ah, te respondió! Y linda no sé, pero yo sí me considero linda no por el físico, sino porque me gusta como soy. Me gusta, cada día trabajo en agradarme más a mí, porque el agradarme a mí hace que de repente pueda caerle bien a alguien, pero lo que más me importa es ser feliz yo. Sí, sin dañar a nadie. Ahí está, claro que sí. Ahí está nuestro amigo Raúl Espinosa, también nos dice qué guapa eres. Y platónico. Platónico. Ahí estoy con una chompita que en realidad hace frío. Nuestro amigo Wilson de Cañete nos dice, mañana nacerá mi sobrina y se llamará Emily. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¿Qué se llama Emily? Tu sobrina, pero cuando sea tu hija, mejor llámala Emily. ¿Por qué a la sobrina la quieres castigar con mi nombre? A ver, nuestro amigo Wilson ahí que nos dice. Ahí está, salud de Argentina también, nos dice nuestro amigo Emilio. Tengo familia allá también, tengo mi hermana, está allá en Argentina, tiene su familia, mis tíos también. Saludos para Argentina, para Puerto Deseado, para la gente de la calle San Fernando también. Hemos estado de gira hace dos años, más o menos, por ahí. Ahí nos estarás contando también, seguro, los anécdotas por allá en Argentina. Seguimos saludando a nuestro amigo, Edión de la Cumbia, nos dice, eres hermosa, Emily. Ahí está, saludos. Gracias, gracias de corazón. Ahí está. Bueno, seguimos avanzando en las generaciones, acá tengo un recuerdito también, está ahí, Emily. Ah, cuando ingresa Yolanda. Cuéntanos. Ahí sale, bueno, ¿quién salió? Yuli. Ah, no, bueno, también Yuli. Claro, salió, corrección, tienes razón, salió Yuli y entró Yolanda. Sí, sí, me pasé, me pasé, acá está, acá está. Ay, yo no te digo. Salió Yuli, claro, fue así. Después, Ibel, porque Ibel estaba, estaba, bueno. Cuéntanos, ¿qué tal? Acá grabaron todo un DVD, cuéntanos. Uy, no, esa, ese, el anterior que me acabas de enseñar, eso de los, de los brasieres, naranjas, rosados, yo te cuento. Le hice una chica bastante sexy, me acuerdo que estábamos en Tingo María, en una laguna, o algo así. Entonces, estábamos grabando un videoclip, y había, tipo, una piscinita, era como una cadera, una catarata, había como una piscinita, y están grabando, y dicen, Lacey, sexy, modelo. Y entonces Lacey, me da un paso, y te juro que era una lagunita muy linda, nosotros pensábamos que era una piscinita, pues, ¿no? Y modelo, y pum, se cayó, se hundió. Seguro que, y estaban filmando, y eso sale, creo que en uno de los videos también, de las canciones que están ahí. Pero, todas las generaciones han tenido sus cosas muy bonitas, y también sus, algunas que otras, cosas no tan, pero, lo más importante es que siempre llegábamos a los shows, le dábamos pues todo el cariño y todo. Ahí está. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el ingreso de Yolanda, ¿no? Y ahora de trabajar con Yolanda. Yolanda, definitivamente se ordenó un poco más, todo, lo que pasa es que, como se sabe, todas las personas tienen un carácter un poquito distinto, un poquito complicado, me acuerdo que, que en ese entonces, Yuli tuvo, un percance con el señor Milberg, y entonces decidió, no sé si se salió o la retiraron, la verdad no te quiero mentir, pero sí hubo un problemita ahí. Se retira Yuli, y entra Yolanda, porque lo único que cantaba en ese entonces era Yolanda, o Yuli. Y Yolanda empieza ahí a poner orden, en el aspecto vocal, y nada más. Ahí está. Una anécdota que recuerdas con las giras de Yolanda, en esta temporada, una anécdota, a ver, son tantas, me acuerdo que un día, también viajamos a, a Albrae, fue en una gira, en el, sí, en la gira de Albrae, sí, exacto, y recuerdo que habían, habían cancelado, aquí habíamos terminado todo, y era para Año Nuevo, empezábamos por regresarnos, y se cae pues todo muy guay. Un día entero, casi un día y medio, hemos estado varadas ahí, no había tienda, no había absolutamente nada. Son cosas que, definitivamente, los artistas, bueno, pasan. no solamente es que vayas a un escenario, no, el trayecto del camino, o las cosas que a veces se pierden vuelos, a veces el mal clima, a veces el avión, alguna de mis compañeras la ha sacudido, que se ha, se ha chancado la cabeza, y se ha quedado, pues, son tantas cosas que definitivamente, me da nostalgia, ¿no? Me da nostalgia recordarles, pero, pero son bonitas, son bonitas, en realidad son bonitas, porque en muchos de esos momentos hemos aprendido, al menos yo he aprendido, a valorar mucho lo que es la vida, la vida, la salud, y a disfrutar de, de mi familia, y de quienes me quieren. Ay, está qué bonito. Bueno, seguimos saludando, ahí está nuestro amigo J.C. Chimbote, nos dice, hola, linda, saludos a nuestra amiga, Janet Pinto, también que está conectada, nuestro amigo Fabio, ahí está, ya Dios de la Cumbia hizo su pregunta, ahorita la vamos a responder, cuando lleguemos a esta temporada, saludos a nuestro amigo Roy Villacorta, dice, hola Emily, mándame un saludo, Roy Villacorta, de San Martín de Porre. Ajá. Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un besate para ti, de San Martín de Porre, Roy, ya me está haciendo calor. Ahí está, seguimos saludando. Ahí está, nuestros amigos de Dios, de la Cumbia, también. Bueno, seguimos avanzando. Sí, igual que Bellas de la Cumbia, nuestro amigo Yarlo también. Bueno, seguimos avanzando en las generaciones, y se integra nuestra amiga Alejandra Pascucci. Se integra Alejandra, porque Yolanda necesitaba una voz. y Yolanda no cantaba en este, bueno, nosotros no cantábamos, ahí cantaba solo Yolanda y Alejandra. Entonces Yolanda necesitaba un refuerzo. ¿Qué tal? sí, ahí está. Cuéntame, ¿qué tal, qué tal de trabajar con Alejandra, allá en la agrupación? Alejandra es una chica bastante tierna, bastante tierna, y súper exigente, pues, ¿no? en el aspecto de que le gusta bastante darse a ver. Entonces, como que empezaron de repente a chocar con alguna de las chicas, un poco, porque yo sí en ese entonces era la que prácticamente, era la, 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 la monga yo era, en ese entonces era la monga, porque era la menor. Y, bien bonito, hubo más compás, Alejandra tiene su público, y empezó ella a tener la mira de querer ser solista. Ahí está. Bueno, yo recuerdo que esta generación, bueno, duró un buen tiempo, y luego de eso hubo un reality, divas de la cumbia, en el programa de Yanis. ahí se empezaron a aceptar la mujer de todas. O sea, todas. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? Todas. Eh, experiencia de chiquilla, bueno, me acuerdo que nos hicieron claro ese reality, yo era una flacuchenta, y extraño mi cuerpo flaca, este, pero, en ese reality como que querían hacerte pelear, querían, querían este, que saques tus trapitos sucios, porque en una familia siempre hay problemas, definitivamente, y me acuerdo que Yolanda se agarró con Julie, o sea, boca a boca, ¿no? Se pelearon boca a boca, eh, yo creo que con, lo que pasa es que a mí me hacían bullying, como yo era tan tonta, pensaban, no era tan tonta, sino, era muy sana, era sana monga, entonces, este, me hacían, me hacían bullying, pues, ¿no? En el aspecto bullying mal, no, sino como, como que, me decían, ah, ya mentirosa, tú sí sabes, porque entre, entre las chicas, siempre, bueno, en ese entonces era la más alta, y era la menor, entonces no me creía, hasta que un día, me acuerdo que cuando ya entró Yolanda, me dice, a una de las chicas, ya, te vas a dejar, me dice, yo le digo, pero ¿qué hago? Yolanda, este, no te preocupes, Emily, tú eres más grande, tú eres más grande, y si te vuelvan a molestar, no sé quién, tú un bala contra la pared, y ya, y te van a firmar, no, le digo, nadie se va a meter, es que son bastantes, nadie se va a meter, yo estoy acá, ¿estás segura? Ya, y entonces me salió, ahí empezó a salirme el carácter, me acuerdo que me habían molestado, una de las chicas, pero feo, y yo no aguanté, dije, deja de molestarme, pum, me la agarré, me la agarré, se contra la pared, y este, y querían venir las demás chicas, y Yolanda, dije, ¿quién se va a meter? Nadie se metió, pero santo remedio, nunca más me volvió a molestar, o sea, fue lo único que hice, pero son cosas que me han pasado, pues, yo tenía 15 años, 16, y de ahí, santo remedio, no nos molestaban, ya no me hacían bullying, porque ya empecé a sacar mi carácter, y el día de hoy, todas nos llevamos, nos matamos de la risa, de esas cosas tontas, que en algún momento, pues, haremos hecho. Ahí está, bueno, yo también recuerdo, que muy aparte, bueno, como comentas, las peleas, también cada diva, cada sábado a sábado, hacía un musical, un baile, que desempeñaba cada una, ¿qué tal las experiencias, las coreografías, los trajes, preparabas tu presentación, cuéntanos. Ay, no, ahí todas se agarraban, querían agarrarse lo mejor, agarraban y se querían, no, mío, 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 pero, yo por eso a mí me daba mi bikini, yo me lo ponía, yo no me hacía pleito, pero yo me mataba de la risa, con todo lo que se veía, porque sí, definitivamente, en nuestra generación, no ha habido que se esconden las panties, no ha habido que, pero sí ha habido, los elencos de baile, yo nunca he pertenecido a un elenco de baile, para un programa, pero, pero, mis compañeras sí, pues, ¿no? Entonces nos contaban, ay, chica, tina no escondió la panty, tina no escondió la psique, su pan, y, pero no, en el grupo, ¿para qué no, no, no pasa ese tipo de cosas? Que ahora hemos tenido intercambio de, de ideas, de palabras, con cualquier familia, sí, pero, de ahí no ha pasado, y que hoy en día lo, lo, lo vemos como una anécdota, y nos matamos de la risa. Yo me acuerdo, que una de mis compañeras, mi tía, ella se alquilaba un cuarto, en, ay, ¿cómo se llama eso? Aviación. Estoy a acudir, en sonido, en sonido, en sonido, Dios en la cumbia, ¿ya? ¿regresó la señal? ¿regresó? ¿Nos estabas contando, Emily? Regresó Cuéntame tú No, perdón, me estaba contando La parte de Alguien estaba alquilando un cuarto, creo Ah, sí, yo tenía una Una amiga que también está en Almabella De la generación que he visto Que la verdad, ella paraba sola acá Y se sentía muy mal, pues, ¿no? Y me acuerdo que un día nos habíamos quedado trabajando Seguidito Y me quedé Y me acuerdo a dormir a su casa Porque teníamos que trabajar muy temprano Al día siguiente Y en ese entonces era bastante sencilla Y me acuerdo que llorando Me dijo que iba a tener todo lo que hoy en día tiene Y lo logró Y lo logró Y cuando la veo, y la veo feliz Y la veo súper bien Por méritos propios Porque definitivamente yo he visto Cómo se sacó a la mura en el momento Al menos que hemos compartido Y nada, son anécdotas Y son experiencias que Que hoy en día Al verlas Me siento bien, ¿no? Me siento bien con ellas Me siento bien conmigo De alguna u otra manera Me identifica Con el grupo O como Emily Me siento muy agradecida Muy agradecida De corazón Con cada una de las personas Que tiene mis fotos Que me pide un saludo La verdad a veces Yo no respondo en Instagram No porque no quiera Sino porque yo soy Bestia Para manejar eso O sea A veces Los saludos que me mandan Yo no sé dónde se esconden O qué sé yo Entonces A veces cuando tengo más tiempo Como que trato de ver, ¿no? Y empiezo a responder Pero yo soy Soy bestia Si ya estoy viendo Una persona Que me ayude A manejar Lo que es mis redes Porque me preguntan Del cabello Me preguntan De las pestañas Me preguntan Ahora voy a empezar A trabajar con otras Dos, tres empresas más Entonces ya tengo Que actualizarme Y estoy feliz Porque Hoy han verificado Mi cuenta Ya tengo la boleta Ahí está Hemos visto el cheque azul Sí, recién Recién hoy día Después de no sé Cuánto tiempo Han verificado mi cuenta Y es más confiable Ahí está Claro que sí Bueno, continuamos Bueno, en esa parte Bueno Seguías en Alma Bella Pero después te retiras ¿No? Y pasas a Ángeles de Fuego Cuéntanos ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Me retiré un tiempo Porque en ese entonces Me Estaba estudiando Lo que es administración De empresa Y quería dedicarme Un poquito más Porque ya estaba Perdiendo muchas clases Que estudié Lo que es teleoperadora Soy teleoperadora Terminé esa carrera Trataba de meterme En lo que podía Para porque Siempre ha sido mi idea O sea Trabajas Y estudias Porque no vas a Yo trabajaba Ahorraba Para mi casa Para construir mi casa Casa que hoy en día Gracias a Dios Tengo Y estudiar Entonces Yo no podía repartir Un mentón Porque no solamente Trabajaba en Alvadell Trabajaba en una discoteca Para una Una Este Una corporación Entonces Terminaba con Alvadell Y me iba a las discotecas Terminaba con las discotecas Trabajaba con Lacey Con Dorita En las discotecas Para una cadena De discotecas Y de ahí Terminaba como a las Cuatro o cinco De la mañana Yo como soy Bastante orrativa También Si podía Si terminaba temprano Me iba en combi A mi casa Y de ahí Me duchaba Agarraba mi cuaderno Y me iba A estudiar Entonces Recién cuando terminaba A las doce Al mediodía A una de la tarde Recién podía descansar Y así era Casi todos los días Porque en esa discoteca Trabajaba Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Casi todos los días Porque nos volvemos Como que Como que Favoritos Y no solamente De ahí Al mismo tiempo Los viernes Y sábado Tenía que trabajar Para una cadena De cable Vez cable Con los que empecé Animando un programa Que al comienzo No me pagaban Pero yo quería Primer Entonces Creo que trabajé Casi un año gratis Y de ahí Decidí renunciar ¿No? Pero es Este programa Que te comento El sacrificio Dio fruto ¿Por qué? Porque La gente Que se había acostumbrado Conmigo Los auspiciadores Que ya habían entrado Porque al comienzo No habían auspiciadores Yo dejé como Veinticinco auspiciadores Me pedían Entonces Es ahí Cuando el dueño De cable Porque Si bien es cierto Había una persona Que alquilaba la hora En ese entonces Y Puso otra conductora No le funcionó Puso otra conductora No le funcionó Entonces El mismo dueño Del cable Me contrata Ya para el canal Y ahí sí Pues ya Después del año Que trabajé Ya pagaste Derecho de piso No Es que no es fácil Normalmente Las chicas Que ahorita piensan Que es de un día Para otro Que te operan las tetas Que te operas Todo Y ya No Tienes que Definitivamente Prepararte Y a mí Ese año Fue para mí Como una escuela De yo poder Aprender a interactuar Un poquito Lo poquito que aprendí Lo aprendí No en un colegio No en una universidad De ciencias de la comunicación Porque es lo que Estaba haciendo prácticamente Sino pagando Mi derecho de piso Trabajando Un año gratis Para esta Para este Para este cable Que Después ellos mismos Me contrataron Ya Podía empezar A darme Mis gustitos Ya Construí mi segundo piso Eh Y así Poco a poco Fui Creciendo Y ahorrando En mis cosas Bueno Eh Hasta Es más Tanto era así Tan gratificante Y agradecida Me siento con este cable Gratificante En su momento fue Y me siento agradecida También ¿Por qué? Porque Simplemente Cuando yo salí En los canales De señal abierta Querían que yo Les mande un saludo Al cable Por decir Por ejemplo Hola no se olviden Cable 104 canales Por 40 soles O sea Solamente por decir eso También me pagaba Entonces Yo dije El esfuerzo Que yo hice Durante todos esos años De venirme En mi combi De De Buscarme la ropa Para ponerme Porque no me podía Poner la ropa La misma ropa Todos los días Entonces Ese trabajo Me fue bastante compensado Y trabajé varios años Con esa cadena de cable Que he dicho Después me envuelto A llamar Como ya estoy Haciendo cosas Les digo gracias Le mando saludos Al señor Yo recuerdo Yo recuerdo tu programa Creo que se llama Tropicumbia Tropicumbia Sí me acuerdo Ya ves Ya ves Sí Creo que después Lo condució Lo ¿Ves un Con quién? Creo que después Empezó a conducir Ronanzo Ya Ya al final Ajá Ahí está Claro que sí Qué bonito Recuerda lo que nos cuentas ¿No? Todo un proceso Todo un proceso Que has tenido En la conducción También Eso fue mi escuela Eso te podría decir Que sí fue mi escuela Mi colegio Mi universidad Fue ahí Fue que yo tenía Por ejemplo Yo no sabía hablar No sabía Era demasiado tímida No sabía Me ponían el micrófono Y yo me quedaba en blanco Entonces ¿Cómo empiezas a practicar Cuando tienes en vivo A la gente Y te ponen el teléfono? ¿Me entiendes? Tienes que responder las llamadas Y estás en vivo Empecé ahí Me hacían miércoles Me trataban bien Todo Pero Empecé a poco a poco A lidiar con ellos A llevarme muy bien Es más Me acuerdo que un día Me llamaron De la cárcel Me llamaron de la cárcel Y me llevó un arreglo de flores A la vez que yo grababa En San Juan del Urigancho Y veían el programa Les gustaba Les ponían los saludos Y la gente le encanta eso ¿No? Le encanta Que interactúes con ellos Le encanta Que te muestres Salir como eres Esas poses de diva Que si viene cierto Es bonito arreglarte Bonito darte bien Todo lo que quieras Pero sin perder Sin dejar de pisar el suelo Ahí está Conservando la humildad Como tú dices Qué bonito lo que nos cuenta Emily Vamos a ir mandando saluditos Ahí está nuestra Tus amigos conectados A ver Nuestro amigo Jaime Nos dice Mami churra Ahí está Jaime ¿Cómo estás? Nuestro amigo de diva de la cumbia Nos dice Emily Tú eres un ícono En alma bella Ahí está Tienes muchísimos fans Ahí está Gracias La verdad Sí recién Como que tengo fans He estado desactualizada De todo La verdad Porque Porque Estuve pasando un momento Bastante delicado Por todo esto de la pandemia Creo que todos ¿No? Mis papás estuvieron Bastante delicados Fue algo que Fueron dos meses Bastante terribles Recién puedo tener Volver a Recién tengo De nuevo un poco de vida Pero Definitivamente La salud Es primordial Ahora Hasta el aire Que respiramos Es tan valioso Que recién No sé Teníamos que usar esto Para darnos cuenta Que Lo único que necesitamos Para vivir Es tener salud Aire y amor Ahí está Claro que sí Seguimos mandando Saluditos por ahí Ahí está Nuestro amigo Carlos Sotero Nos dice Emily Indudablemente Hermosa como siempre Ahí está Gracias Nuestro amigo La diva de la cumbia Claro Humilde y muy bella Ahí está Nuestro amigo Ricardo Rojas nos dice Te amo Emily Ahí está Nuestro amigo Vitocho Desde Arequipa Saludos Desde Arequipa Nos dice Ay Arequipa No sabes Lo recuerdo Que tengo en Arequipa Uf Listo Un partido El vuelo En Arequipa Me acuerdo Que habíamos terminado Una presentación Y todas ya nos queríamos Ir para Lima Porque habíamos Conocido Bueno La dueña Que se había portado Super bien Me acuerdo Que nos había regalado Unos tragos De Arequipa Y decidimos Pues probarlo Terminó todo Vamos al aeropuerto Faltaba creo que Una hora Para que podamos Hacernos el check Y eso Y hay chicas En el suelo Tiradas Nosotras Esperando que Que nos toque el turno Y nos quedamos Dormiendo Hasta el mundo Y lo juro Secas todas O sea Seca En realidad secas Si no nos levantan Así como esos borrachitos Que estaban tiradas Levántense Chicas Porque No Falta una hora Todavía Una hora Y había pasado De lo cansado Ahí está Qué bonito Lo que nos cuentan En Arequipa Bueno Nos quedamos En esta parte ¿Cómo fue Tu ingreso A Ángeles de Fuego? Ángeles de Fuego Sí Ahí te comento Alejandra Desde hace mucho Ya tenía Que ella pensaba Lanzarse como Solista Entonces Yo Me dice Emeline Voy a hacer este proyecto Yo ya no estaba En la cumbia Por lo que te digo Que estaba estudiando Y aparte Porque en ese entonces Me iba a casar No lo hice Felizmente Entonces Me dice Quiero que Que me ayudes Ah ya perfecto No hay problema Ayúdame Que no sé qué Ya conversamos bien Todo Y empezó Pero Habré estado ¿Qué? Dos semanas Tres semanas Porque fue un tema Más que de Laboral Fue un tema De amistad Y fue Como que apoyarnos Entre nosotros Bueno Ella Siempre Ha querido Y ha podido Ser solista Lo es Creo que en Estados Unidos Le está yendo muy bien Pero Bueno Estuve Estuve muy poco tiempo Con Con Porque ya Ahí justo Estaba Lady Lady Que hasta el día de hoy Lo vereamos Ahí estaba justo Trabajé con Lady Débora Con Ay no me acuerdo El nombre Carla ¿Qué era? Carla Carla Sí Claro Trabajé con ella Súper chévere Alejandra es muy profesional En el aspecto De que Quiere que le salga algo Te ensaya día y noche ¿Dónde más? Ensayaba día y noche Cada una Tenía que pasarte López Y Estaba Empecado Ahí está Entonces Un corto tiempo Nomás Tu paso por Ángeles de Fuego Sí Fue muy cortito El tiempo Ángeles de Fuego Sí Muy cortito Bueno Terminamos la etapa Entonces de Ángeles de Fuego ¿Qué continúa para Emily? ¿Qué continúa? ¿Regresa a Mabel o todavía? Todavía no Yo regreso en el 2010 Yo regreso en el 2010 Cuando Me acuerdo que Bania Tenían Lo de Mistura Entonces justo Yo había Había ido a un evento Porque Me habían invitado Los de la Caribeña Porque iba a tener Iba a trabajar con ellos En ese entonces Yo iba A hacer A hacer una Almalate Para la Caribeña Si no me acuerdo Y me invitan A este evento Y en este evento Estaba Alma Bella Estaba Michelle Estaba Bania Estaba No sé si veis No Michelle Bania A ver Yo tengo acá Un disco Acá por acá Nuestra amiga Emily Ahí está Claro Estaba Anabel Después sale Anabel Y Claro Ana Sale Ana Se va Ana Entra Bania Se va Bania Y entro yo En el 2010 Ahí está ¿Y qué tal De trabajar con Michelle Toifer? Ya estaba el tema El bombón asesino Ya había salido Michelle sí Linda No la Michi La Michi es escuela Alma Bella Y el carácter que tiene Definitivamente Lo ha formado Este Dentro de Y es algo Que ella lo dice Y lo rescata siempre Por ejemplo Ese mismo carácter Lo tiene la mayoría De nosotras O sea A la hora de repente De responder Es una chica También muy leal Muy familiar Es Es súper linda Yo cuando me la encuentro A veces estamos en el yoke Nos abrazamos Nos abrazamos Empezamos a chinear A lorear Es súper humilde Pero también tiene su carácter Como cualquiera Pero de ahí Es una chica súper leal Súper linda Súper sencilla Súper amorosa Linda la Michi Con la Michi Ahí te voy a contar ¿Qué es eso? Te voy a contar Porque un día Estábamos en la selva Michelle me vas a matar Lo siento Te voy a contar Entonces en la selva Hace demasiado calor Y ponerte en eso La panty copos Que era obligatorio Ponerte la panty copos Terminamos el show Terminamos muertas Porque en ese entonces Paraba conmigo Y estábamos en el mismo Cuarto juntas Me dice Eh Miriam Aguanto más ¿Qué? Me voy a meter a la piscina Ah yo me voy a Yo me voy a meter Palata Ya ya Me dice Y yo pensé que Yo le estaba bromeando Y en eso volteé De verdad Se mete Desnuda Desnuda Pero no había nadie Felizmente no había nadie Era aniversario De esa provincia Ya no se hagas así No se hagas así Tú también Yo le digo Sí tú también No hay nadie Total no hay nadie Y ya pues Yo también No la iba a dejar sola Y en eso empiezan A llegar las demás chicas Y nos miran nomás Pero no se habían dado cuenta Porque el agua estaba hasta acá Entonces pasaban Hasta que Plum Prenden Prenden este La luz Y hemos agarrado con Michelle Nuestra ropa Y nos estamos corriendo Como un rayo Hasta nuestro cuerpo Calatas Cala En un hotel este En la selva Pero no nos vieron nada Pues acaso Lento Ahí está Bueno Acá Es otro Otro vestuario Acá nuestra amiga Emily Ahí está Junto a Anabel También Cuéntanos ¿Qué tal de trabajar con Anabel? Ana Ana es un hombre de gente Ana es una persona Bastante tierna Dulce No le gusta pelear Es un poquito Un poquito Media A veces se le zafa Un tornillito Pero es un amor de gente A veces se le alza La nariz un poquito Pero Después está con nosotros Y plum Se baja en el Ahí está Vamos a mandar saluditos Ahí está nuestro amigo De Divas de la Cumbia Nos dice Los playazos En el puerto de Hilo Me acuerdo que siempre iban A Hilo En los playazos Y aniversario Sí Hilo es súper lindo Moyendo También me encanta Hay una playa Moyendo que es divina Que yo la verdad Me encantaría Ir a lo nuevo Amo esa playa Ahí está Nuestro amigo Wilber Nos dice Chapana Quiere un saludo De nuestra amiga Emily Chapana Hola ¿Cómo estás Chapana? Un besito para ti Un besito para Wilber También Los quiero mucho Ahí está Seguimos avanzando En las generaciones Bueno Como comentas Entró Vania ¿No? Un cierto tiempo ¿Qué tal de trabajar con ella? Vania es una persona Súper Distraída Es bastante distraída Entonces Yolanda ahí chocaba Y chocaba Y chocaba Y chocaba Porque Porque Definitivamente Teníamos que estar concentradas ¿No? Y a veces ella Como en ese entonces Ella estaba enamorada Ya Se distraía bastante Pero de ahí Trabajar con ella Es súper Súper chévere Cuando es amiga Es súper bueno Ahí está Pero tú Duró un poco tiempo Porque después Creo que en ese entonces Cristian la sacó Y ya Se salió Ahí está A veces Emily Ya se va a cumplir una ola ¿Te parece si volvemos? ¿Sí? Claro No hay problema ¿Si volvemos? Ya Así que Conéctense Regresamos Sí Regresamos Ya regresamos No se preocupen Ya regresamos Ahí está Nuestra amiga Emily Aquí seguimos Ahí está Vamos a saludar A todos nuestros amigos Que se están conectando Ahí está Se están conectando Pregúntenme lo que gusten Ya no tengo ningún problema Sí Ya nos han hecho preguntas Al comenzar la transmisión Y justo Es en esta temporada Bueno Que ingresa nuestra amiga Katy García Cuéntanos ¿Qué tal de trabajar con ella? Ay, Katy Katy es un amor de gente Súper pícara Súper coqueta Katy es este Bastante extrovertida Bueno Yo Katy la conozco Desde que tenía ya 15 años Pero porque Coincidimos trabajando En un programa De De Risas Risas Para el canal 4 o 5 Astros de la Risa Astros de la Risa No Astros de la Risa no Astros de la Risa Trabajé con Belén Stevens No, ella todavía No entraba ahí En un programa cómico De 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 mi querido amigo Edo Inciar De En el canal 5 Claro Él fue Ella fue Como Parte del elenco De Un circo Algo así Y de ahí la vieron Como muy guapa La Jala Ahí está A los 15 años ¿Alguna anécdota Que recuerdes con ella En esta generación ya? Ay En Colán En Colán Nos fuimos Me acuerdo Que Que después del show Queríamos conocer ¿No? Queríamos conocer Nos fuimos Me acuerdo que Se nos acercaron Unos extranjeros Y nosotros No sabíamos En ese entorno No sabía En ese entorno Nadie sabía Hablar inglés Y Este Y Katy Le decía Ella era la Traductora También estaba Lacey Me acuerdo Que fue esa gira Fue Katy Lacey Y nada En Estados Unidos También igual No sabíamos Hablar inglés Y nos decía Mil cosas Y nosotros De acuerdo Que llegamos A ir a un lugar Que ni siquiera Conocíamos Nos asistamos Y nos fuimos Corriendo En Colán Ahí está Por acá Nuestro amigo Dios de la Cumbia Nos pregunta Sobre un Intercado Que hubo Con la agrupación Las Tremendas ¿Recuerdas algo de esto? Eso fue Sí Sí Claro La verdad A mí nunca me ha gustado Pelearme Pero Yo Me he sacado La mugre Tantos años De mi vida La mayoría No sabía Que yo trabajaba En discoteca Que estudiaba Y que hacía Y que no sé qué Siempre veían El lado bonito ¿No? Como para que Una persona De la otra agrupación Venga y te diga Que tú Realizas el oficio Más antiguo ¿No? Entonces Definitivamente En ese momento Yo no reaccioné Y que se burlen De ti Me pareció algo tonto Que hoy en día Lo digo Pucha X No Entonces Definitivamente A Yolanda Que me conoce A los 15 años Le afectó Le molestó Nos hicieron Como que La camita Para encontrarnos En un lugar Y chulando La cacheteo Pues no Porque Definitivamente A nadie le gusta Que hablen así De alguien O es como que Si yo te veo a ti Yo sé que tú Te matas trabajando En tus cosas Entonces Oye Es que eres narco ¿Me entiendes? O sea No puedes hablar Ligera Suelta de huesos Cuando uno No te consta Y dos Porque quieres salir Intensa Entonces Es algo Que mucho Se ha utilizado En la carámbula Es la manera Más baja De poder salir En un medio De comunicación Entonces Si querías Salir de esa manera También recibirás La cacheteo No lo imparte Sino que La que Fue Eso como De Ahí está No le guardo Ni rencor Ni nada De más A Vanessa La normal La he saludado En un momento Ya Fue Algo De la inexperiencia Claro Eran jóvenes Eran jóvenes En el momento Se dejaron llevar Ahí está Mira Kencho Tan viejo Tampoco estamos Pero sí Eramos más chibolitos Ahí está Pero tú De chibolito También De bebé Ahí está Siguiendo De todos ustedes Ahí Bueno Seguimos avanzando En las generaciones De acá Creo que ya ingresa Nuestra amiga Genesis Tapia Sí Y Mayra Goñi Cuéntanos Ay Mayra Hasta el día de hoy Tengo que postear No se olviden Que Mayra Ha lanzado su nuevo Tema Con su nuevo Videoclip Chéquenlo En su plataforma Que está súper chévere Que más Maldito Está lindo Es un remix Y este Cosa está hablando Con ella Linda Mi Mayra Mayra Cuéntanos Cuéntanos De trabajar con ella ¿Cómo? ¿Cómo ingresó A la agrupación? Cuéntanos ¿Cómo fue? ¿Cómo ingresó A la agrupación? Me acuerdo Que No recuerdo Muy bien Cómo ingresó Pero sí Necesitábamos Una súper voz ¿No? Queríamos repotenciar Lo que son voces Entonces Queríamos una chica Con una voz Extraordinaria Porque Michelle Creo que ya Ya estaba saliendo No, todavía seguía ahí Pero ya iba a salir Porque iba a formarse Entonces Decíamos Oye, esa chica Mira la Yuru Porque ella Cantaba En otra orquesta De cumbia Y la agarramos Porque ella estaba En una orquesta De los hermanos Cantaba Por cumbia Por chiclay Ya no estaba En la opción Entonces Este Bueno Decirió en traerla La probaron Le dieron Que ella no se ponía Cosas chiquitas Pero La obligaron Prácticamente a poner Oye, tienes que ponerte Ya Tienes que trabajar Ya Ya Vas a cobrar ¿No? Ya, sí, ya Entonces Tienes que Ponerte el vestuario Se lo puso Al comienzo Era bastante cohibida Luego Poco a poco Cuando ya nos empezó A ver a nosotras Que nos sentábamos A cobrar Así Le ayudamos a acomodarse ¿No? Y ya Se ponían las panties Que le decían Uy, tracer Porque ella es plaquita Pero siempre tenía Su lugar arriba Y este Y ya Empezó a soltarse Cada vez más Cada vez más Cada vez más Hasta que un día Creo que ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Un día Justo en Arequipa Nos portamos mal Tres Mayra Una chica Una chica No me acuerdo Quién Y yo Habíamos salido A visitar Una prima Nos quedamos ahí Y al día siguiente Teníamos que viajar A Lima Y grabar un videoclip Entonces Nos castellaron Ahí creo que Nos suspendieron A Mayra y a mí Mayra ahí es cuando Decide Bueno, no decide Nos sacaron Nos suspendieron Y es ahí Cuando ella decide Probar Suerte En un concurso Creo que Que justo Camino a la fama Al rojo No sé qué Pero hacía un triunfo Donde ella gana Y me dice Amiga, yo voy a ir Anda Le digo Anda, anda, anda Guarda Yo sé que Pero me da miedo Anda, carajo Entonces siempre En ese aspecto Dándonos Y de verdad Sí, ganó Mira, gana el concurso Retoma lo que es la tele O sea, le fue Mejor aún Y este Le digo Porque ella quería Regresar al grupo Ella quería regresar Porque se empezó A soltar más Ahora, si te has dado cuenta Mayra En el escenario Es un poquito tímida Pero Este Ella me ha dicho Que ya se soltó Y que está Ahorita está súper Súper Ahorita se come el escenario En ese entonces No, pero hoy en día Sí, es una artista Completa Canta Te baila Y creo que En el En el programa De la señora Gisela Lo pudieron ver Lo pudieron ver a ella Con Con Michelle Que es bastante extrovertida Qué bonito Lo que hicieron Y en nosotros Hay como refuerzo Ahí está Qué bonito Lo que nos cuentas ¿No? Como dice Almabella También es Semillero De artistas Reconocidas ya A nivel nacional Internacional Me comentaste Génesis ¿Cómo entra Génesis? Génesis Yo ya nunca había pensado Amiga Te quiero Yo ya estaba En un programa Después del programa Del 5 De trabajar ahí Fuera de la discoteca Fuera de cable Fuera de estudiar Fuera del Mabella O sea No sé cómo sientes Entonces ahorita No me alcanza El tiempo de nada Me acuerdo que estaba Empezando a conducir Un programa En el 13 De Oscar Galloso No recuerdo Cómo se llama Pero lo conduje También un tiempo Y justo después Oscar retomó La conducción Y yo decido Y le digo Oye Génesis ¿Quieres presentarte ahí? Yo te llevo De verdad Vamos Yo te llevo Y ahí es cuando Yo la llevo Por primera vez Ahí A una entrevista Y eso Y se súper soltó Es súper Súper carismática Que le gustaron Y ya poco a poco Empezó a ir sola A desempeñarse Como ya ahora La misma Ahí está Bueno También nos comentaba Nuestro amigo De Divas de la Cumbia Que había Un intercado O un verso Así entre Alma Bella Y las hijas de su madre En ese tiempo O en esa temporada Que había Las hijas de su madre Yo ya no Yo no estaba En ese tiempo Porque justo Me habían llamado Para reforzar Entre comillas Lo que pasa Es que El señor En ese entonces Quería Tenía un grupo Donde estaba Michelle Donde estaba Genesis Estaba Cindy Estaba Ahí Se me equivoco Que era Un 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 proyecto De chicas En versión Tropical No cumbia Sino Sino como que Una onda Más Merengado Más Sabrosona Más cubana Entonces Querían experimentar Y las chicas Súper guapas Súper al vestuario Súper todo Pero definitivamente Hay algo que Que no se enseña Y hay algo que no se aprende De la noche a la mañana Que es la experiencia Entonces Tenías a muy buenas cantantes Tenías a chicas muy guapas Tenías los vestuarios Tenías los ensayos Tenías tú Pero Pero les faltaba eso Un poquito de experiencia En ese entonces Entonces De ahí la saca Yolanda A Michelle Porque la ve Le dice a esa chica Yo quiero a ella Y es donde la saca Michelle De las hijas de su madre Pues no Y la ve Y la cubre Y era súper Era tal cual Como está ahorita Michelle La preparó Le enseñó Todo Porque en ese entonces Era media desafinadita Mi amiga Pero La explotó Y de alguna u otra manera Le hizo confiar En lo que En los atributos En las cosas que ella tenía En el talento que ella tenía Que ella tiene Y nada Le fue súper bien De ahí entró Creo que ella sale Y entra Génesis Y Bueno Génesis Era súper más suelta Génesis Es súper Al bailar Entonces Ella Tuvo su escuela Pero mira Haciendo todo eso Teniendo todas esas cualidades Tampoco funcionó En hija de su madre Entonces como que había Cierta rivalidad En el aspecto De que La verdad Les voy a contar Era la misma empresa Y a nosotras Nos daban los puros vestuarios Pues Los vestuarios Lo que teníamos Eran antiguos Entonces decimos ¿Por qué le dan vestuarios A ella nuevos Y a nosotras no? Si nosotros Tenemos más trabajo Y ellas no ¿Me entiendes? En ese Ese era Ese era Pero nosotros No entendíamos En ese entonces Que era un grupo Que querían sacar adelante Que necesitaban mucho más cosas Para poder salir Pero nosotros En ese entonces Decíamos Nuestra vervincia Decíamos ¿Pero por qué? Si nosotros trabajamos más Tenemos más presentaciones Y mira Los vestuarios Tenemos que cambiarlos ¿No? Pero era por eso No era por otra cosa Y a mí Porque no le gustaba Esa es la verdad Ahí está Bueno Seguimos avanzando Las generaciones Y creo que ya ingresan Ahí nuestras Nuestras amigas Shirley Mendoza Y Catherine Vega ¿No? O ya ¿Cómo fue el ingreso Ahí? Shirley y Catherine A Shirley Shirley también Mira la mayoría De las chicas Las vi yo En un canal Bueno Yo las conocía antes En un canal De un canal Shirley trabajó Conmigo En Superhumor En el canal 7 Ay por todos los canales Yo me he paseado Pero como si escándalos En Superhumor Su mamá Tocaba Trabajaba ahí Con Oscar Galloso Con el señor Manolo Rojas Trabajaba con el señor Alfredo Benavides Y ella Había una secuencia En la cual era La cantina Que iba con su mamá A tocar Este El bongo Y ella bailaba Entonces un día Se le acerca El señor Manolo Y dice Yo también canto Y Manolo Y Shirley Tenía un cuerpazo O sea Si ahorita tiene un cuerpazo Teniendo dos hijas En ese entonces Era Era Este Billones pues Y el cuerpo de Billones De Chivola Y así Entonces ya Yo la había visto antes Y yo le decía Yo le decía Yo le decía A la jefa En ese entonces Oye gorda Mira esta chica Canta y se le ve guapa Y estaba en otro grupo Justo en el que mencionaste Y no le gustaba No porque No me gusta No sé qué No pero mira La que se le ve bien No no me gusta No ya después Después Porque me acuerdo Que Shirley en ese entonces Tenía el cabello rojo Pues negro con rojo Que a la jefa No le gustaba Pasa el tiempo Y le dice Ya la voy a probar De verdad la probó Que le gustó Quedó Shirley Súper carismática Súper desenvuelta Canta Lo que no sabe Lo aprende Y para qué Hasta el día de hoy Está ahí Muy bien Es más Salió embarazada Seguía cantando Dio a luz Se puso regia de nuevo Y es un arma Que hasta el día de hoy Está Ahora ¿Cómo nace Catery? Catery la vemos Del programa Yo soy Ella imitaba Cristina Aguilera Peruana Entonces Decidimos Bueno Decidimos llamarla ¿No? Para ver Al comienzo Ella era súper distinta A lo que es ahora Ahora Definitivamente está Mucho más desenvuelta En el escenario Mucho más Sexy Y sobre todo Tiene mucho más conexión Con el público Que antes Entonces Definitivamente Anuabella fue Y es Un semillero Y es una escuela Hoy en día No hay escuelas Para hacer una buena agrupación Tu agrupación O las agrupaciones De alguna u otra manera Consolidadas Son tus mejores escuelas Por eso a veces Hay chicas Que de la noche a la mañana Quieren cobrar Lo que cobra Lo que por ejemplo Cobro yo Yo te soy bien honesta Hoy en día No cobro lo que Ya te dije que trabajé Claro Pero es porque Es un proceso Y de repente Hay chicas Que porque ya están Se les ve físicamente Muy bien O porque se operan O porque hacen O porque no O porque simplemente Son lindas Quieren Cobrar lo mismo Que una Y no han pasado Todas esas cosas Que te enseñan A valorar tu trabajo Y que te enseñan A A ser una mejor persona Y una mejor artista ¿No? A exigirte No es el que Ay mira ya para Arreglar todo el día No es que para Arreglar porque me guste Sino porque Tengo que grabar algo O porque tengo Porque le debo Un poco de respeto ¿No? Un poco no Bastante Y obviamente Que también Me muestra Como soy Normal Pero nada He visto Un montón De niñas Que hoy en día Piensan que ya Por hacer Lo que ya te comenté Tienen fama De la noche a la mañana O meterse con Algunos chicos Y me da pena Por eso Es por eso Que no duran Los grupos Es por eso Que no duran Los grupos O ven a una chica Que hace un escándalo Y ya la meten A un grupo Y ya Y ya Pues dicen Piensan que Es todo un guapo Ahí está Bueno Como comentas En esa generación ¿Por qué no pones Tu escuela? En esta generación Yo creo que debe De haber una escuela ¿No? Claro Debería ser una academia Ahí está Una academia Una academia Debe haber una academia Para el rubro de la cumbia Para que En esa academia Puedas buscar A bailarinas A cantantes Y qué sé yo Porque no hay No hay Un lugar en donde buscar Para el rubro de la Al menos de la cumbia Que no creo Un rubro tropical Normalmente Cuando entra una chica Vos no se sabe peinar No se sabe maquillar Entonces en esa academia Te enseñan todo Te enseñan Yo creo que sí Ahí está Próximamente La academia De Emily Ahí está Claro que sí No yo voy a poner Mi salón de belleza Ahí está Ya no va a contar Sus Novedades Que se nos viene Bueno seguimos En la historia Artística Y bueno Esta generación Fue una de las que más duró Pero en esta etapa Fue ya que se dividieron ¿No? Se fueron con Lo que es Almabella de Yolanda Y ya no había de vivir No yo sí te voy a contar Toda la verdad Yo sí te voy a contar Todo ¿Qué pasa? Que este Justo por esto De las chicas De las hijas De su madre En ese entonces Ya no querían Hubo Hubo Diviciones Es que Yolanda Yolanda maneja Muy bien el grupo La verdad Yo tengo una opinión Milber es un muy buen empresario Y Yolanda es muy buena Manejando el grupo Entonces juntos Siempre han hecho Un buen equipo Juntos siempre han hecho Un buen equipo Pero este Los dos tienen carácter fuerte Y sus Que eran unos problemas Internos Que no se pudieron Solucionar En la cual Se decidió Hacer una reunión Y este Y todos decidimos Y Yolanda Dijo ok Me voy a ir ¿Quiénes me siguen? Y todos Todas las chicas Todas las chicas Nos fuimos ¿Por qué? Porque ese problema Ese problema Que hubo Entre las dos cabezas Nos afectó bastante A nosotros Moralmente Y este Laboralmente Entonces decidimos Irnos con Yolanda La orquesta completa Músicos Cantantes Bailarinas Y todo Entonces Nos quedamos Nosotras Y empieza A recaudar Ya El nuevo grupo Que tuve Y de ahí Tú sabes Que por eso digo La lealtad Es algo Que yo valoro De ahí regresaron Me dieron No sé Pero ya Yo al menos Me he mantenido En un buen lugar Y si me retiro Me retiro Pero Pero son cosas Que ya pasan Y que conversan Y que ellas Son muy cruzadas Ahí está Bueno Como comentas También Que se retira Por ahí Bueno Por ahí comentaron Tu relación Con Geraldine Ginoquio Ella también Estuvo también Con ustedes En Alma Bella De Yolanda De ahí se Retiró Y bueno Ahora está Actualmente En la otra Agrupación ¿No? Alma Bella De Yolanda Sí Sí Sé que las están Yendo a las chicas Muy bien De ahí entró Pamelita Con Pamela Pamela súper linda Súper profesional Pamela Es una de las Personas más puntuales Si bien es cierto Ella Regresó allá Pero no fue Por un tema De lealtad No Fue por un tema Ella estaba sola acá Nosotros Estábamos pasando Por un momento Muy difícil Ella se vino De Chimbote Sola Sin nada Si bien es cierto Yo tengo Mi respaldo económico Que es mi casa Porque yo alquilo También pisos Y si yo no trabajaba En ese entonces En Alma Bella Tenía mi respaldo económico Yolanda también Tenía su respaldo económico Las demás chicas también Por ejemplo Katherine es profesora De niños Aunque no lo parezca Yo le digo Voy a colgar Tus videos Para tus alumnos Te mueres Pero entonces En cambio Ella no Ella vino sola Y qué sé yo Entonces necesitaba Habíamos hecho Como un stop En la agrupación De Yolanda Y es donde Ella necesita Lo económico Y habla con Yolanda Y se va Para el otro lado Pero fue así No fue Un tema De deslealtad Ni nada Se quedaron Se quedaron Muy buenos términos Hasta el día de hoy Súper bien Todo Y ya De ahí Se siguió Ahí está Aclaración Para tus amigos De Dios de la Cumbia Que también están Ahí por ahí Preguntando Estoy contando la verdad Nada más que la verdad Ahí está Bueno Continuamos Seguimos Y bueno Como comentas Este es uno de los eventos Que hubo En domingo de fiesta Ya con Pamela Franco Cuéntanos Qué tal Qué tal de trabajar con ella Qué tal los eventos Con ella Sí No Pamela súper chévere Al comienzo La verdad Hubo un malentendido Entre ella y yo Lo aclaramos Pero ni siquiera por nosotras Sino porque Yo soy de las personas Que Que mi amiga Está mal con alguien Y yo me solidarizo Con mi amiga Entonces Nos habían jugado mal A Pamela y a mí Una tercera persona Una chica Este Nos había Prácticamente Había el telefonito malogrado Entonces Cuando Pamela ingresa al grupo Pamela habla conmigo Aclaramos las cosas Y de ahí Súper patas ¿Me entiendes? Y eso es algo muy bonito O sea Si tú tienes algo con alguien Se habla Que creo que es lo Lo más Normal Que podría ser una persona Coherente Y ya Y lo solucionamos De ahí Súper patas Y todo Ahí está Claro que sí Yo recuerdo Bueno Y esta generación Fue que se dividieron también En salsa bella ¿Qué tal De pasar a la cumbia A la salsa? Cuéntanos Salsa cumbia Mira la verdad Sí fue un reto Por eso te digo Que la experiencia Es muy Muy importante Nos costó acoplarnos Al comienzo Almabella Si bien es cierto Salió Y hizo temblar A las demás agrupaciones En su momento Pero Pero ¿Qué pasa? Como empezaron a ver Como que Nos empezaron a ver Como competencia Y Y empezaron a A ponerse En el momento De que Las agrupaciones Conocidas En ese momento Decían Si se va a presentar Salsa bella Nosotras no Y así Empezaron Como que A tratar De De cerrarnos ¿No? Pero Nosotros seguíamos Poco a poco Nos empezamos A alinear Lo que es salsa Porque es un rollo Totalmente distinto Pero lo hacíamos Lo hacíamos Gracias a Dios Bien Teníamos Hasta 15 presentaciones A la semana 15 horas Lo que normalmente No Hemos llegado Hasta Hasta 20 horas A la semana Y era mucho Más matado Definitivamente En salsa No te pagan Lo mismo Que en cumbia En salsa En salsa Puedes cobrar Tres veces menos Que lo que Cobras en cumbia Pero Tenías más horas Y eso Compensaba O sea Trabajabas más Para ganar Como en la cuenta Y era como que Pagar nuestro derecho De piso Para entrar a la salsa Y ya Y empezamos Este A trabajar ahí No fue muy bien Hasta que Una decidió Arreferarse Porque ya no No Es muy fuerte Muy fuerte El trabajo en salsa Y ya Empezó a Decidimos Ah Problema de dueños Yolanda se había asociado Con Con Otra persona Decidieron Ya no continuar Y este Esta otra persona Empezó ya A manejar A Daniela O sea La persona que lo manejaba Era Para que Se reconoce El trabajo Y de ahí Este Decidió hacer Sus cosas Y le fue muy bien Porque Inició El El Inició En conjunto Con su grupo Y con Con el equipo Lo que poco a poco Fue Logrando Daniela Pero Daniela Es una persona Súper talentosa Acomodado Del talentazo De Daniela Ahí está Claro que sí Ahí está Lo que no sabía Ajá Para todos nuestros amigos Ya saben Emil también ha participado En Bueno En Salsa Bella ¿No? Que nos está contando un poquito Vamos a mandar saludos A nuestros amigos Ahí conectados Nuestro amigo Ken Silva Perú Saludos Ahí está Nuestro amigo José Carlos Montoya También Saludos José Carlos Todos Saludos Ahí está Derivas de la Cumbia También Saludos La gente de Arequipa Nuestro amigo Vitocho Saludos Nuestro amigo De Bellas Quiero saludar también A la gente de La Silva De Pucalpa La tierra de mi madre Besos para todos Y también para mis amigas Y mis amigos venezolanos Tengo amigos venezolanos Que son súper lindos Tengo una 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 inquilina mía Súper linda Y la verdad He conocido muy buenas personas De Venezuela Ahí está Seguimos Seguimos Emily Cuéntanos Eventos importantes En Alma Bella Uno de los eventos Importantes en Alma Bella Fueron los 15 años Que hicieron el reencuentro Cuéntanos con Karen Dejo Que fue Con Michelle Soifer Toda de Rosado Yo recuerdo Porque también estuve presente En esa noche Cuéntanos ¿Qué tal? Fue un evento Bastante bonito Es más Ahí pues Son tentación Fue este Fueron varias agrupaciones Conocidas Al aniversario Porque estuvo Michelle Soifer Estuvo este Karen Dejo Alejandra Y Anabel Estuvieron pues casi todas ¿No? Y fue un evento Que 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 Practicaron Lo practicaron Lo ensayaron Ellas La gente quedó Bastante contenta Bailaron Michelle Bailó Se divirtió El vestuario Que soy bien honesta Yolanda había mandado Hacer un vestuario Divino Pero La señora Se quedó Y no nos importó En ese momento Porque Porque estaba Había tanta adrenalina Tanta buena onda Tanta buena vibra Y teníamos al público Ahí que quería De verdad Ver a A las personas Que Que iniciaron A las que estaban A las antiguas Y todos Que decidimos Darle un show Que creo que les gustó Porque hasta el día de hoy Se menciona bastante Y es el único Que te podría decir Que ha sido Más recordado ¿No? De los reencuentros Que he visto Creo que ha sido el único El único más fuerte Que 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 estuvo Que estuvo Súper La verdad Lo recuerdo Y me siento Llena de La nostalgia De nostalgia Recuerdo también Que se presentaron Que por cierto Michelle quiere regresar Michelle nos ha dicho Que quiere una presentación Ah mira No íbamos a hacer Pero mira lo que pasa ¿No? Sí pues Bueno también recuerdo Los 20 años ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los 20 años Los 20 años Fue un evento Más tranquilo No tan definido Como los 15 Pero también Súper bonito La gente Nos dirigimos En ese entonces Al público LGTB Que estuvo Repleto Estuvo repleto La adrenalina Nuestras amigas Este Que coreaban Las canciones Que Que bailaban Que disfrutaban Que se disfrazaban De cada una De nosotras Era algo Mágico Algo De lo cual Me siento muy agradecida Había la Emily Había la Chirley Había la Katherine Había la Irolanda Había la Michelle Porque ellos lo dicen Así El público Nuestro público Gay Y es muy Es estupendo Creo que es uno de los mejores Públicos que hemos tenido Ahí está ¿Cuáles eran ¿Cuáles eran tus canciones favoritas? Las que Te encantaba A ti escuchar Bailar Para mí Aventura 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 Yo me ilusioné Yo me ilusioné Es muy bonito Es un tema que No sabes cómo lo canta Aventura Yo me ilusioné Está también Hay un tema que es En realidad todo ¿No? Porque todo Me hace que acordar Así como que La gente Las presentaciones Cada canción Es una experiencia Todas las canciones Almabella Han tenido una experiencia Ah, claro que sí Bueno Lo que es Almabella También No es solo giras nacionales También internacionales Recuerdo de giras internacionales Emily Países como Argentina Chile Argentina Chile Ecuador Bolivia No, a Bolivia Todavía no lleguemos a ir Miento No, sí fuimos Y Claro que hemos sido Bolivia Cuéntanos Una anécdota de cada país Una anécdota Chile Dios mío Dios mío Ahora conozco más chilenos Pero este Recién En ese entonces No mucho Pero sí Chile Chile Tiene a muchos peruanos Que definitivamente Vibran y gozan Y no tienen acá Roto Los artistas peruanos Porque viajan bastante Viajaba Tony Rosado Viajaba Max Sol Viajaba este La mayoría de agrupaciones Pero sí La vida es bastante Sacrificada Porque Porque se extraña Pues, ¿no? Te acostumbras tanto A la economía Porque tienen una muy buena Economía Chile Que ellos prefieren Quedarse trabajando Un año Los años Privándose De compartir Con su familia Privándose De tantas cosas Que no es como Tenerlos al costado Puedes hablar Por teléfono Por una videollamada Ahora que la tecnología Está bastante avanzada Es mejor Pero Saludos Dice Macho Macho Saludos Ahí está De Puerto Rico Ahí está Claro que sí Puerto Rico Ajá Mirando a nuestra amiga Emily Hoy estamos recordando Su trayectoria artística Y bueno Nos están contando también Anécdotas En diversos países ¿No? Como Ecuador Argentina Argentina Tú sabes que Fuimos Argentina Nos fuimos Para un público Este Gay Nos fuimos Especialmente Para el aniversario De una discoteca gay Tanto es así Que No fue Gracias a Dios Muy bien Uno de los empresarios Ya Creo que está viviendo Actualmente En Perú Y No sabes Fue hermoso Hubo un Miss Miss gay Miss trans No sabes lo lindo Que Que es ese público Argentina Yo tengo la mitad De mi familia Aparte de mi madre Que vive allá Pude ver a mi hermana Mis sobrinos Por eso te decía El Lo lejos Que Que podemos estar A veces De las personas Que queremos Claro que sí Ahí está nuestro amigo Jacob También saludos Nos dice nuestro amigo Jacob 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 Ahí está Un besito Para mi Emily Recuerdas también Llegaste a viajar A Estados Unidos Sí Estados Unidos He viajado Dos veces O tres Cuéntanos ¿Qué tal? ¿Qué tal Las presentaciones allá? Creo que para 28 Siempre se presentaban Sí Estuvimos con la señora Eva John Estuvo Una agrupación No me acuerdo Pero hubieron Muchos artistas Renombrados Estuvo la India En el último evento Fui para El 2000 No recuerdo Que 2000 Pero el último El último Es que fuimos Fue en el 2017 Cuando nos presentamos Con la India Y este No me acuerdo Si era Un salsero conocido Yo soy bien Estoy bien Descultada Pero sí Súper lindo El local lleno Espectacular También hicieron Reencuentros En Estados Unidos Reencuentros En Estados Unidos Con Alejandra Estuvimos con Alejandra Yolanda Y Y Anifa Porque Verónica No pudo viajar La La deportaron Sí Pero Fue buen entendido Sí Sí La verdad Sí Pero O sea A veces Pasan cosas Que no 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 deberían Pero Por algo Pasan Así es Bueno Y cuéntanos Emily Qué tal Los fans allá Los seguidores De Alma Bella Cuando cantaban Lindo Es lindo Los recuerdos Sí Te mandan Mira Si yo tengo fotos Antiguas O tengo cuadros O tengo O tengo Almanaque Es más He hecho un calendario Este año El año pasado Y este año Y no tengo Yo no O sea Si ellos no los tienen Yo te juro que ni los guardan Ni sé Ni dónde Pero Muy agradecida Con los fans Con los seguidores Y yo más que fans Y seguidores Le digo Amigos Compañeros Porque Porque a veces Te aconsejan O te dan Te incentivan Te dan ánimo Y yo La verdad Muy agradecida Contigo Ahí está Qué bonito Lo que nos cuentas Los detalles También que tiene La fan contigo Ahí están Nuestros amigos De la cumbia Un día me regalaron Una pulsera De oro ¿Y dónde? En Tingo María También creo En Tingo María Me regalaron Una pulsera De oro Linda Y fue 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 una señora Que me acuerdo Que se subió Al escenario Y me dijo A mí me dio pena Pero me dijo Mi hijita Justo lo que me decía Mi hijita se llama Como tú Y le he puesto Porque yo quería bailar O sea Tenía como que mi edad Y me dijo Yo quería bailar Y quería hacer Los tuases Y mi hijita Y o sea Te juro que fue algo Que Que me chocó Y me marcó Y dije Qué lindo Ahí está Nuestro amigo José Carlos Bueno de hace rato Está preguntando Sobre Yajaira Aliaga Ah Yajaira Yajaira Es una chica Súper 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 Sensual Baila Muy lindo Es guapa Ahorita también Está ella En la otra Grupación Si bueno Recuerdo También salió Muy bien Del grupo Ella salió También muy bien Salió Tranquila Ahí está Ahí está Ahí está la respuesta Para nuestro amigo José Carlos Que preguntaba por ella Y bueno Lo que es Aparte del Perú ¿Qué lugares Recuerdas? El norte Ay perdón Con Yajaira También animó un programa En la caribeña A ver Cuéntanos Cuéntanos un poquito De la caribeña Ah Con Yajaira Sí Animó un programa En la caribeña Estuvimos en las 12 Y a las Arplitos Y bueno Y dos Tú vienes Entonces Una experiencia Súper bonita La persona Es una chica Bastante sensible Carismática Y talentosa Ella Si se lo propone Puede lograr Hacer muchísimas Más cosas De las que ya Está Sin Ahí está Nuestro amigo Julio nos dice Siempre te he seguido Emily Eres hermosa Ahí está Nuestro amigo Julio 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 Te llamas igual Que el mes De mi cumpleaños Así que me cae bien Ahí está Bueno Seguimos Como te estaba comentando Los lugares Que recuerdas De algunos conciertos Presentaciones La parte norte Del Perú El sur El centro Ay Estocolmo Suecia Tú sabes que Suecia Los señores que nos llevaron La pareja de esposos Nos invitaron A un A un A un tour Este Ay En el barco En el mar Y se me va la idea Ya estamos viernes No sé Este Como crucero Un crucero Un crucero Un crucero Un crucero Y entonces Este Nada Yo decidí Las chicas Perdón Decidimos Ir al crucero Nos pusimos así Regias Llevamos nuestras cosas Todo Ay Espérate Creo que se está Deteniendo eso Ya Sí Bueno Entonces Me acuerdo que En el crucero que fuimos Había un Miss El Miss Suecia Estaban regresando ahí El Miss Suecia Y nosotras Nos pusimos así Súper lindas Y queríamos bailar Pues ahí Porque había En el segundo piso Era un Un crucero Era un barco Perdón De 11 pisos Y en el tercer piso El segundo piso Había una piscina Que en la noche Se convertía En este escenario Y en ese escenario Estaban regresando El Miss Suecia Entonces Nosotras fuimos De chismosas ¿No? En la noche Porque pensábamos Que queríamos bailar Pues ¿No? Terminó el Miss Suecia Las gringas Empezaron a bailar Pero no bailaban nada O sea Bailaban como bailes Los gringos Entonces Nosotros queríamos Que pongan la música Así Pusieron y empezamos Y yo por las puras Porque a ellos no les gustan Los blancos Les gustan Las peles negras Las morochas Imagínate Triste la de Miel Triste la de Miel Ahí está Pero como comentas ¿No? Ya la experiencia De estar en un crucero ¿No? De disfrutar también Una de las mejores Experiencias De viajes De mi vida Ese crucero Nos fuimos por Finlandia Bueno Suecia Finlandia Y a sus arreglos Súper Súper lindo Ahí está Claro que sí ¿Algún recuerdo O inconveniente Que has tenido Por ejemplo En presentaciones En la sierra Tal vez El soroche ¿Te ha afectado? La altura Sí Hemos estado Un día Por ejemplo Hemos estado En la sierra Y a las horas Teníamos que estar En la selva Entonces era El cambio del clima Era bastante Es Bastante Complicado Pues no es como Que tú estás ahorita En tícleo Y te tengas que ir a A Tingo María O a Pascualpa Y eso pasaba Y teníamos Por ejemplo Dos presentaciones seguidas En la selva Teníamos que llegar A dos presentaciones seguidas En la selva O teníamos dos presentaciones Hemos tenido hasta Tres presentaciones A cinco mil Metros Sobre el nivel del mar Ah Son en estado full Entonces ese día Has estado Has usado Has llegado a usar Balones de gas también Para poder bailar No, no, no Perdón Me acuerdo que un día Tuvimos cuatro presentaciones En Juliaca Uno Juliaca Teníamos una presentación En Juliaca De ahí teníamos que Irnos a Puno Y de Puno Teníamos que regresar A Juliaca Y terminábamos en Puno O sea Así Y llegó un momento En el que ya estamos No aguanto más O sea No doy más Y empezamos a necesitar oxígeno Y te juro que yo Y había Y había como que Un lugar para poder Tirarte ahí Y me siento Y yo no podía más Hasta que Yolanda nos dice Es la última hora Y en eso ¡Rum! Suena la música Y como Como Teníamos que levantarnos Pero yo no sé Ni cómo me levanté Yo no sé Ni cómo Ahí está Y cuéntanos En la selva Tal vez los mosquitos Por ahí Algún inconveniente Calor La selva Es hermoso Pero lo malo De la selva Es que te asfixias Porque no puedes bailar No puedes estar Con la mucha ropa Entonces Te falta el aire Te falta el aire No porque No hayas Sino porque El mismo calor El mismo El mismo El bochorno El bochorno No te permite Ser nada Y quieres ser Y te cansas más Hasta que en la selva En la sierra Ahí está Emily Vestuario de alma bella ¿Cuál era tu vestuario favorito? Bueno Por acá hay unos dorados Por acá hay unos blancos Mi vestuario fue Tenemos los rojos también Los negros El rojo Y uno blanco No El rojo y el blanco Fue Hay uno blanco divino A ver Por ahí Tenemos por ahí La fotito También tenemos Una azul Ahí está Tenemos No Ni fue el blanco Hay uno blanco De piedras A la Jennifer López Hermoso De los últimos De los últimos Ahí está Emily ¿Recuerdas? Así un conteo rápido ¿Cuántos vestuarios Tiene el Mavey? Así algo rápido Un aprox Unos cien Que me haya puesto Como unos cien Bueno Me imagino que cada Bueno Cada vestuario Diseñado por nuestra amiga Yolanda Me imagino Diseñado por nuestra amiga Yolanda Sí Sí La mayoría El 99% Sí El 1% Disculpa Porque Por ejemplo Habían vestuarios Que sí teníamos que nosotras Elegir Hacernos O mandar nuestro modelo De acuerdo Nuestros cuerpos Todos son distintos Entonces Había un vestuario Que decíamos Bueno ya Va a ser Un modelo distinto Cada una Entonces Cada una Eligía su modelo El que mejor El corte le quedaba Y no sé qué Yolanda Cuando no nos gustaba algo Ella nos ayudaba A terminar Pero sí Ella Los uniformes Que son iguales Ella los ha diseñado Ahí está Para todos Los amigos Que nos preguntaban Por ahí También una amiga Nos preguntaba Si te eran incómodos Los tacos Bailar tantas horas Por ahí Nos comentaron Sí Al comienzo Sí Mira la verdad Yo no sentí mucho La pegada De los tacos Hasta que Trabajé en lo de salsa En lo de salsa Sí sentí la pegada Porque eran demasiadas horas Al día En un día Que Podíamos llegar hasta Ocho Miento Siete Siete horas Pero en un lugar Una hora En cada lugar Distinto O sea Preferiría mil veces Bailar rato de corrido A parar Estar cómoda Y de ahí de nuevo Volver a bailar Uf No saben lo que es Ahí está Ahí está nuestra amiga Emily Contando algunos Datitos por ahí ¿No? De las experiencias Que ha tenido En la agrupación Emily Cuéntanos Hemos visto que también Bueno En esta cuarentena Han estado grabando Lo que es el videopil De la patrona Cuéntanos Sí Hemos estado haciendo Un poquito De todo Cada uno En su lugar Han estado grabando El videopil de la patrona Es un tema muy bonito El cual se ha lanzado Justo en En la temporada De La cuarentena Y Ahorita creo que también Se va a hacer un live Ya Ya se va a estar Anunciando en la página Así que estén Estén atentos ¿No? Y sé que va a ser Con bastantes invitados La verdad Yo ahorita también estoy Concentrada en mis cosas Porque Voy a empezar A entrarme a unos cursos Y Y Y también Dios mediante Ya voy a ponerme En mi negocio Uno de los que Porque aparte Estoy trabajando Para Para Forly Para Ejerciendo mi carrera Lo que es administración Entonces estoy así Sí Estoy Gracias a Dios trabajando Aparte Estoy preparándome Para ser mamá Entonces También te quita tiempo Bueno Ahí está Nuestra amiga Emily Bueno Emily Agradecerte En verdad Por esta Bueno Más que entrevista Ha sido conversatorio Ya vamos a cumplir Creo dos horas Conversando Y bueno Ha sido Un recordar No más que todo ¿No? Y para que vean Nuestros amigos Y apenadito Por algunas cosas Mira Les voy a contar Algo que La verdad Iba a salir Este año Yo Ya había Ya había firmado Ya para Para tener Para hacer un programa Nuevo Que era de Musical Que iba a ser Súper chévere O sea Estaba todo Nos habíamos jalado Una súper productora Y todo Es un canal De señal abierta grande O ahí estaba todo O sea Todo Estaba la producción Estaba La productora Que es de un programa Bastante reconocido Y todo Lo juro Estaba todo Ya para grabar En el día Habíamos conversado Con los artistas Ya estaba todo Y pasa esto Entonces Yo sé que a muchos Los ha frenado Yo sé que Ha habido muchas cosas Muchos trabajos Muchos amigos artistas Que de repente También están pasando Pero yo Lo único que me queda Decirles Es que nunca se rindan Es que por algo Pasan las cosas Y de repente No es este año Podrá ser el próximo Vas a tener Más experiencia Vas a tener Muchas más ganas De seguir Y en lo que puedas Métete Aprende Vive tranquilo Trata de eliminar A las personas Que son mala vibra Si hay alguna persona Que de repente Te está metiendo chismes Te está metiendo cosas Sácatela de tu vida Vive tranquilo Porque cuando Uno muere El chismoso O la persona Que te ha hecho daño No se va a enterrar contigo Así de simple Ahora Si se va a enterrar contigo Ya pues Que por mi parte Ahí está Qué bonito consejo El que nos das Emily Ya saben A todos nuestros amigos Ahí está nuestra amiga Emily Que dice Ya nos ha adelantado Algunos Este Datitos Que se viene con Alma Bella A ver por ahí Otro datito Nos puede soltar Que se viene con Alma Bella Sí Están haciendo Lo que van a hacer Lo que es en live Hay una nueva integrante Que ya Los datos Lo van a ir saltando Me imagino Que en la página Pues no Ellos son los estrategas Especialistas Ahí está Quiero mucho Que me sigan En mi cuenta Soy Emily Ya estoy aprendiendo A manejar el celular Así que Me preguntan Oye Emily Tus pestañas Oye Emily Tu color de cabello Oye Emily Por ejemplo Ahora voy a hacerme Un tratamiento De rostro espectacular En la clínica Que es divino No sabes lo que es Si es que Ya les voy a dar Todos los tratamientos Mientras Hasta que yo pueda tener Ya Venga mi propio El propio salón de belleza Ahí está Se vienen Entonces los tutoriales De nuestra amiga Emily Ya saben Sigan en las redes sociales Por favor Emily Repetimos de nuevo Las redes sociales Como Emily Vargas Oficial Como Emily Vargas Oficial Ah No se olviden Que también Siguiendome Yo estoy empezando A anunciar Hay cupos de descuento También tengo premios Para que te atiendan Gratis Entonces Decirle a las chicas Que con mucho gusto Yo las voy a estar aconsejando Con mucho gusto Les voy a dar mi nombre Para que ustedes Más puedan atenderse Y se vean Regias Igual lo mejor que yo Ahí está Ya saben Si quieren un Asesoramiento personal Ahí está nuestra amiga Emily Ahí dándole El asesoramiento Ya saben Repetimos de nuevo Amiga El Facebook En Emily Vargas ¿Cómo te encontramos? Emily Vargas Oficial Emily Vargas Oficial En Instagram Y Emily Vargas En Facebook Ya sabes La que tiene La bolita azul Ya me lo Ya recibo Hoy día Me lo han verificado Mi cuenta verificada Nada Decirle que los quiero mucho Muchas gracias de corazón A todas las personas Que me han seguido Desde los 15 años Gracias de corazón A las personas Que se han conectado El día de hoy Que han seguido Mi trayectoria Que tienen una foto Mía Que tienen un saludo Mío Muchas gracias De corazón Los quiero mucho Dios me los bendiga Y ya saben Vivan su vida Y si las personas Que se meten En tu vida Se van a enterrar Contigo Cuando te mueras Y se meten Si no Emprendedora Que ya Próximamente Como dice ella También va a hacer Su negocio De su salón Ahí está Ya saben Todos los amigos Su asesoramiento Personal Con nuestra amiga Emily Síganme por las redes sociales Ahí está Muchísimas gracias Emily Ya nos estaremos viendo pronto Gracias Cuídate Cuídate Tú también Bendiciones Chao 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 chicas Chao chicas Chao